Me parece a muchachito, me quiero estar conmigo, si tú sabes que no me gusta, mi hijo es un chocón. Amate, dile amate. Esto va para... Hola, hola amigos, la que les saluda es su amiga y a Subibatón les trae tu corazón Voy a cantar esta canción con mucho cariño que tiene titulado Amantes Para todos mis seguidores queridos que me están viendo desde Youtube y también desde Facebook ¡Eso! Con cariño se canta, también, y a Subibatón les trae tu corazón Y se canta, también, y a Subibatón les trae tu corazón con mucho cariño para producciones de aquí, de Gennaro, Guaracán ¡Eso! 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 ¡Suspir! Con cariño, me encanta, son chicas, tu y otro. ¡Suspir! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suspir! ¡Baila así! ¡Ey! 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 ¡Gracias por ver!